Gracias, señora Cappella. Gracias, señora Cappella. Gracias, sinceramente, porque, claro, que te llamen puta en un medio de comunicación público, eso no crispa, ¿verdad, señora Cappella? Eso es todo amor. Que se diga que España nos roba, como decía el señor Aragonés con este cartalito, eso no es crispar, eso es todo amor, ¿verdad, señora consellera? Que el señor Torra vaya por ahí llamándonos bestezuelas, eso no crispa, eso es todo amor. Que se ataquen los juzgados, usted que es consellera de justicia, las sedes políticas o incluso domicilios particulares con pintura amarilla y con excrementos, eso no crispa, hombre, no, no, eso es todo amor. Ustedes son puro amor y bondad. Por eso el señor Torra nos habla de la vía eslovena, les dice a los cederes que aprieten, no condena la violencia como ha dicho usted, muchas veces tampoco, y ahora nos amenaza con volver a dar otro golpe. Ustedes son todo amor, pura bondad, ustedes son seres de luz, lo sabe todo el mundo, vamos. Es que, sinceramente, me habla también, ha tenido la desfachatez de reprocharme a mí los problemas sociales que hay en Cataluña, que son responsabilidad de su gobierno, que no han traído aquí ni siquiera los presupuestos, que están despilfarrando el dinero de todos los catalanes en su obsesión separatista, embajadas por todo el mundo para hablar mal de España, y encima nadie les compra su discurso, con la de dinero que llevan gastado, que tienen ustedes que comprar organismos, con el dinero de todos los catalanes para que le compren su discurso, que nadie en Europa se lo compra, que no le abren las puertas en las instituciones europeas, porque ustedes mucho presentarse en las listas para ir a representar España a las instituciones europeas, tanto que hablan mal de España, ha dicho usted, yo muy orgullosa de ser senadora y haber sido diputada, tanto que hablan mal de España, pero luego poner la manita para cobrar el sueldo de las instituciones españolas, eso no les importa, ahí no tienen ustedes ningún reparo, ningún reparo. Me ha hablado también de la violencia machista, yo ya no sé cuántas veces lo he dicho, pero lo voy a decir aquí otra vez, ya que la tengo delante y ya que nos están grabando. Toda mi condena, mi rechazo y mi repulsa a la violencia machista, toda, la mía y la de mi partido, por supuesto, por supuesto que sí. Elecciones aquí de feminismo, cuando ustedes entre sus filas tienen a personas que eligen votan a las conselleras, según la talla de sujetador, ninguna, ninguna, señora Capella, ninguna, ninguna, ninguna. ¿Y elecciones del apoyo que tenemos en Europa? Tampoco, porque, insisto, ustedes no tienen el apoyo de nadie. Bueno, sí, mire el apoyo que tienen ustedes en Europa, el de la extrema derecha, este es el apoyo que ustedes tienen en Europa. Este es el apoyo. Elecciones de extrema derecha. Decir que nosotros pactamos con la extrema derecha y que me lo diga usted, que no solamente es que pacten con Bildu, no, 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 es que ustedes han ido en las mismas listas que Bildu para el Parlamento Europeo, es que ustedes se hacen fotos sonriendo con el señor Otegi, con el brazo político de ETA. Ustedes, mire, su compañero, el señor Rufián, más fotos, porque ustedes se las hacen bien orgullosos aquí, el señor Torra también. Y usted me dice a mí, ¿me va a dar usted a mí lecciones, señora Capella, del daño que ustedes están haciendo? Mire a quién eligen como socios, mire a quién eligen como socios. Desde luego, también me ha dicho que yo vengo aquí y utilizo no sé qué lenguaje. Desde luego, después de ver la respuesta que dio ayer el señor Torra, que dijo aquí Calguber, el Gobierno, dijo fotra, fotra, una expresión que, bueno, es de un decoro parlamentario que tira para atrás. Es que, sinceramente, yo le voy a volver a preguntar, le voy a volver a preguntar. Usted condena alguno de estos artículos, estas palabras, estas barbaridades que escribe el señor Torra y no lo hizo en pasado, no, no, porque esto lo piensa el señor Torra a día de hoy y lo demuestra cada vez que tiene la más mínima oportunidad cuando le dio una condecoración como la Cruz de Sant Jordi a la supremacista mayor del regno, la señora de Gisper, que se dedica a mandar a mi compañera Inés Arrimadas a Jerez cada dos por tres. Y el señor Torra la premia, la premia por supremacista. Esto es lo que ustedes están haciendo aquí en Cataluña y esta es la Cataluña que ustedes quieren. Una Cataluña, por cierto, me dice que yo mire con ojos de gobernante para todos los catalanes. Háganlo ustedes, porque hay una mitad de Cataluña a la que ni siquiera ven y ni siquiera nos concedieran tan solo catalanes. Muchas gracias. 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 Gracias.